...y en los últimos 20 minutos con un hombre más, ahí nos demostró que Serena es un buen equipo. Cuando tuvo los espacios también, con nuestra presión en los últimos minutos, nos pudo haber enlipiado el partido. Entonces lo hicimos el gasto de un partido y nosotros lo hicimos muy volcados hacia un partido, de hecho, con varias oportunidades claras y la más clara que uno puede tener en un partido. En este penal, quizá con uno de más en la cancha y con ese penal convertido, hubiéramos tenido la posibilidad de haber dejado los tres puntos. ¿Suscríbete a no tener un informe con la pasadora? Yo creo que mejoramos en algunos aspectos, pero todavía no han cumplido. Yo creo que nosotros fue al un poco mejor de lo que pudimos lograr, sin ninguna duda. Pero si hay una más, un paso adelante, pudimos habernos quedado un partido. El partido se dio así, el segundo tiempo lo manejamos, muy agresivamente en ofensiva. Serena tendió a refugiarse solamente en su zona, hasta que ya, apostando 10 minutos, este vértigo final fue para él. Se dio el segundo y ahí también se dio el valor al rival, pero valor también los avances que tuvimos nosotros del último partido o de los últimos dos o tres partidos. ¿Sofí, qué te parece la arbitraria? No, yo no me refiero, yo no me refiero a las que ustedes hablen del arbitraria. Yo lo vivo con toda la pasión que se debe vivir el tema y también con toda la razón que se tiene que vivir el tema en la cancha, en el borde. Pero la verdad que yo no saco nada con meterme en contra de la arbitraria, porque voy a refugiar a mis jugadores, sin duda, y voy a refugiar a mis jugadores. La verdad es que ustedes tienen que ir analizando semana a semana y ver quién tiene un buen comportamiento y quién no. ¿La fatiga y su faltabilidad? Los jugadores que andan en el mejor momento, uno es uno de ellos, desafortunadamente, cuando tú cuentas con un plantel que tiene buenos jugadores, pero que es muy corto de reemplazarse, muy corto de extremar ese voto, ustedes lo saben muy bien, porque es un semestre que se definió de ajuste, de rearmado, y tuvimos una buena capacidad para poder ganar un título en este mismo semestre, pero las condiciones son exactamente las mismas, que se plantearon desde la partida. Y ante esa situación, cuando tú tienes una o dos lesiones de jugadores importantísimas, como la hemos tenido nosotros, hay un resentimiento.